El cambio climático es algo que ya sabemos que existe. Es en gran medida un proceso de cambios que altera el orden establecido por la naturaleza, un orden que no es ni fijo ni exacto, pero que tiene sus razones, que producto del cambio climático distorsionamos esa lógica representada en cambios del clima, fundamentalmente, que provoca diversas consecuencias. En el día de hoy los invito a trabajar conmigo a partir de este cuadro que proyecta cómo es que el cambio climático va a afectar a las distintas regiones de la Argentina y por qué. Una de las consecuencias del cambio climático, un impacto en particular que está y estará en todo el país y en todo el mundo, es el del aumento de la temperatura anual promedio. Vale siempre la pena recordar el acuerdo de París firmado en 2016 en donde el pacto fue el de no superar el grado y medio de aumento de temperatura para el año 2050. De acuerdo al CIMARC, el Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, este mapa que intenta proyectar para el año 2050 o para el año 2100 cuáles van a ser los efectos que el cambio climático va a traer en las distintas regiones de nuestro país, en este caso señala que para el año 2050 el lugar en donde menos va a aumentar la temperatura es lógicamente Tierra del Fuego con apenas por debajo del grado de aumento de temperatura, que ya es un cambio significativo. Pero si encima nos vamos al norte de nuestro país, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, entre otros, hay algunos lugares en donde el aumento de la temperatura puede llegar hasta los 2,3 grados centígrados. Un horno inhabitable y es por esta gran causa que sucede básicamente todo lo que viene a continuación. En toda la zona norte de nuestro país, naturalmente por lo que acabo de contar, el estrés hídrico ocasionado por el aumento de la temperatura será el principal riesgo a mitigar. La NASA advierte que en los climas áridos y cálidos los días de calor extremo que podrían ocurrir por ejemplo cada 20 años ocurrirán en todo el mundo cada tres o cuatro años. Por lo pronto el estrés hídrico afecta principalmente dañando los suelos y por ende los cultivos, como así también contribuyendo con la proliferación de enfermedades al no haber agua potable. En la zona oeste de nuestro país, San Juan, Mendoza, Neuquén, entre algún otro, tenemos como advertencia más urgente una potencial crisis del agua. Y efectivamente si nos vamos al mapa de riesgo, al CIMARC, vamos a poder observar cómo en toda la zona cordillerana se sufrirá una disminución en la precipitación anual llegando hasta los menos 85 milímetros de lluvia anuales, provocando consecuencias más o menos similares a las recién comentadas por el estrés hídrico, aunque vale la pena remarcar que estrés hídrico no es igual a crisis del agua. Naturalmente te conduce hacia un estrés hídrico, pero la crisis del agua es básicamente la falta de lluvia y si no llueve, si no hay agua, cómo crecen las cosas. Yéndonos más hacia el sur tenemos, lógica y lamentablemente, el retroceso de los glaciares. Los glaciares, además de ser bellos, imponentes y proveernos de una de las reservas de agua dulce más importantes de nuestro país, con su derretimiento han contribuido a la crecida de los océanos en 2,7 centímetros desde 1960. Además de que tienen suficiente hielo, 170 mil kilómetros cuadrados en total, para ser más preciso, como para aumentar el nivel del mar en casi medio metro, lo que nos lleva directamente al próximo punto. Aumento del nivel del mar en las zonas costeras de nuestro país con afectación de algunos puntos del litoral marítimo y la cuenca del río de la Plata. Erosión, inundación de humedales, contaminación de acuíferos y suelo agrícola, pérdida de hábitat para peces, pájaros y plantas, y más sensiblemente comprometiendo a más de un 50 por ciento de la población que vive actualmente en zonas costeras, provocando evacuaciones y desalojados. Por último, tenemos al NEA, el noreste argentino y el oeste de lo que se conoce como la región húmeda, en donde justamente la alta frecuencia de precipitaciones extremas provocará inevitablemente inundaciones y consecuencias bastante similares a las recién mencionadas por el aumento del nivel del mar. A las que podemos sumar también daños en edificaciones, sedimentación y bloqueo de canales y drenaje de aguas pluviales, además de atentar contra la capacidad portante del suelo, que es técnicamente la máxima presión media que tiene que haber entre el terreno y la cimentación, es decir, los diferentes agentes naturales y químicos que se encuentran en el suelo. Así, de esta forma es que este cuadro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación nos cuenta cómo el cambio climático va a afectar a las distintas regiones de la Argentina. Detectar estos impactos es el primer gran paso, desarrollar políticas de mitigación y adaptación y contribuir en todo lo que se pueda para ayudar a aminorar estos efectos es el segundo.